El presidente de la Bancomunidad, Juan Lozano, ha recibido a los alumnos de cuarto de ESO del Colegio La Inmaculada que representaron al campo de Giraltar en el concurso Jóvenes Andaluces Construyendo Europa, los que ha felicitado tanto por el trabajo presentado como por las excelentes relaciones de convivencia y el clima de cooperación mantenido por el grupo durante toda la fase preparatoria del concurso.